Y es momento de hablar de la Liga de las Américas, porque hay que hablar de un conjunto argentino, el único exponente, estoy hablando de Lanús, que sigue vivo. Allí fue finalmente la derrota sobre Osos de Jalisco, pero así todo, Lanús avanzó a las semifinales como el líder del grupo, también junto a Osos y Piñeiros. Los tres clasificados, fue 84 a 78 el resultado. Recordemos, si bien el conjunto granate cayó, ya se clasificó, llega como líder. Pero no pudo contrarrestar el gran juego de los locales con Conor Turley y Myron Allen. Allen como máximo anotador del conjunto local, pero por el lado del granate, Robert Battle, también el extranjero, hizo de las suyas, haciendo una buena actuación. Finalmente fue 84 a 78, el conjunto granate sigue firme en esta Liga de las Américas. Y al finalizar este partido, seis puntos resultó ser el número exacto con el que sería el coeficiente para que finalmente las computadoras confirmaran que Lanús clasificó en la primera posición en esta Liga de las Américas.